¡Mexico! ¡Mexico! ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡Que se pongan a trabajar! Un México mejor empieza por ustedes. ¡Más que chigan la nación! ¡Estos son esos dos! ¡Más que chigan la nación! Por aquí está muy asentible. ¡Muchos borrachos! ¡Muchos borrachos! No se conforman porque ganó México, esto no es suficiente. Comanda el floreo en la vía pública, cambias a México, vas bien, vas bien, te falta poco. ¡No se conforman! ¡No se conforman!